Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. El día de hoy continuamos con la serie de ajuste y sincronización de máquina cerradora de codo. Hemos estado trabajando con una brother cerradora de dos agujas con la cual hemos venido semana tras semana viendo distintos tipos de ajuste. Ya vimos altura de barra, tiempo de loop, pero hemos visto distintas graduaciones y lo que hoy vamos a ver es altura de los dientes de la máquina. ¿Qué tan altos o qué tan bajos deben quedar los dientes de una máquina cerradora? Eso lo vamos a ver a continuación. Así que, ¡bienvenidos! Para poder hablar de esta graduación tenemos que tener claro que los dientes deben tener cierta altura. ¿Qué pasa si quedan muy altos o muy bajos? Pues si quedan muy altos, cuando se devuelvan pueden intentar devolver el material. Si quedan muy bajos, el material no es bien transportado y como en el caso de este modelo no tiene pulia en la parte trasera, el material se puede quedar repesado o se puede acumular el ponte de costura y enredar la máquina. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta adicional? ¿Qué términos debemos conocer? Número 1. Placa de aguja o planchuela. Es por donde se mueven los dientes, porque suben y bajan y transportan y acá entran las agujas. En algún lugar le dicen placa de aguja, así lo encuentran ustedes en los catálogos y en algunos territorios le dicen planchuela. Y los dientes tienen dos partes fuera de donde viene atornillado y demás. De donde nace el diente como tal, se denomina valla. Y donde termina se denomina pico o cresta. ¿Por qué nos sirve eso? Porque vamos a tener en cuenta la cresta con respecto a la planchuela o a la placa de aguja para poder dar esta graduación, que va a ser muy fácil de dar por parte de ustedes cuando lo hagan en la máquina. Para darle la graduación en las máquinas cerradoras, existe un método muy parecido, pero varía mecanismo con mecanismo. Como lo vemos, nosotros una cerradora normalmente tiene una forma más o menos como esta, acá en el codo y acá en una tapa. Normalmente las cerradoras, por eso que está donde está la fecha, nos encontramos un tornillo como este, sin gracia alguna. Realmente ese tornillo no es un tornillo. Se ve como un tornillo, el perfil parece un tornillo, pero realmente es un excéntrico. Y es muy sencillo, a medida que yo voy moviendo este excéntrico que está acá del perfil, los dientes van a comenzar a subir y bajar. ¿Dónde viene la dificultad? Depende del modelo y la marca. Una contra tuerca viene con o sin tornillo adicional que se ve como contra tuerca, es decir, en algunos simplemente viene un poco duro y el mecanismo está moviendo y los dientes comienzan a subir o a bajar. En otros, tiene una contra tuerca o un tornillo que viene verticalmente, como en el caso de la máquina que vamos a hacer. La tapa, que cubre todos esos mecanismos que están acá, que es el mecanismo de movimiento, los duperes y a largo de puntada, viene cubriendo todo esto, pero trae un orificio. En ese orificio, usted puede meter un destornillador que pala, suelta el tornillo y el excéntrico queda libre para moverse. En otros, obligatoriamente tendremos que quitar la tapa para poder tener acceso a ese tornillo. Depende de marcas y de modelo. En este caso, en esta marca y en este modelo, que es Brother, tenemos un orificio en la tapa que tiene puesta y soltamos el tornillo y el excéntrico nos va a quedar libre para que los dientes los podamos subir o los podamos bajar. De qué depende cuánto le vamos a dar, de altura o qué graduación le vamos a dar, o cómo los vamos a dejar, depende de la medida. Y cuál es la medida, cuál es esa medida mágica que nos va a permitir darle graduación a la máquina, ya lo vamos a ver. Bueno, la altura que le vamos a dar a los dientes es la siguiente. Con respecto a la placa de aguja, el diente cuando la aguja está en punto muerto superior, está por fuera, que los dientes han salido totalmente, los dientes deben medir midiendo desde el borde de la planchuela o placa de aguja hasta su cresta entre 0.8 milímetros y 1 milímetro. Listo, no se puede dejar más alto porque, bueno, el excéntrico casi no le dé la posición para que le dé mucho más alto y tampoco le puede ir más bajo porque le va a quedar sin transporte a la máquina. Recuerde que en este caso la máquina no tiene pule. Listo, ¿cómo entonces? ¿Cómo lo hacemos? Nuestra máquina está fuera de posición, los dientes están muy bajos, soltamos el tornillo que hace como otra contratuerca y comenzamos a meternos una pala y comenzamos a mover esto. Los dientes que van a comenzar a hacer van a comenzar esto. Van a comenzar a subir y bajar a medida que esto va girando. Cuando creemos que está en la posición correcta, soltamos este y ajustamos. Tomamos entonces la reglilla, si es conforme la medida, medimos, funciona perfecto y estuvo. En el ejercicio que vamos a hacer a continuación, vamos a quitar la tapa y usted va a tener acceso a mirar todos sus mecanismos, cómo funciona. Hacemos un pedacito extra para que usted vea qué mecanismos nos encontramos ahí y para que usted pueda ver cómo se ve sin tapa. Pero también enseñamos a hacerlo así. ¿Por qué? Porque puede que en la producción usted no tenga tiempo de ponerse a ver qué hay por dentro ni que le quede tiempo para otras cosas, sino simplemente necesita resolver el problema que hay en el momento. ¿Listo? Así lo vamos a hacer. Así que sin más preámbulos, sin más carreta, vamos a ir a la máquina, vamos a hacerlo y usted va a ver cómo llevamos esto a la práctica. Acompáñenos. Bueno, ya estamos frente a la máquina. Lo que vamos a hacer a continuación es quitar el pie prensatelas para poder tener la altura de los dentes precisa. ¿Y qué más tenemos que hacer? Hay dos opciones. Número uno, quitar esta tapa de 16 tornillos o no quitarle y simplemente tenemos acceso acá por un orificio que se ve acá. Para este ejercicio vamos a quitar la tapa. Normalmente está en producción, no debe quitarla porque eso le va a quitar mucho tiempo. Pero para que usted entienda cómo funciona, vamos a quitar la tapa y de esa forma usted va a poder entender cómo se puede graduar y de dónde viene ese movimiento. Así que voy a quitar esto, la tapa, y vuelvo con ustedes. Entonces, ya quitamos esta tapa de 16 tornillos y quitamos el pie prensatelas. Ya podemos ver los dientes y vemos el tornillo que se encarga de graduar, así como lo explicábamos en la teoría. Hay algunas máquinas que, solo moviendo este tornillo sin necesidad de más, se pueden graduar. Pero, si yo intento mover esto, no se mueve. Hay algunos que sin necesidad de más, usted suelta este tornillo y se va a mover. Este tiene un tornillo aquí. La tapa, para evitarnos muchísimo trabajo, viene con este orificio que es el que se toca acá. Estos son los tornillos abidenados, pero acá iría el tornillo. Para que usted tome un destornillador de pala delgada y suelte este tornillo. No es necesario quitarlo. Tiene exceso justo a este tornillo. Yo lo suelto. Ese tornillo, que no es un tornillo, se va a comenzar a mover. Realmente es un excentra. Y a medida que yo lo voy moviendo, los dientes, si ven al otro lado, suben y bajan. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a acercar la cámara aquí. A este punto, ustedes van a ver cuál es la altura correcta, que ya la mencionamos. Son 8 milímetros desde la placa de aguja a la cresta de los dientes. Máximo, no, 8 décimas de milímetro. No 8 milímetros, sino 8 décimas de milímetro. Máximo 1 milímetro. Y revisamos acá. Ya saben dónde lo hago. Primero, suelto el tornillo acá arriba. Hay algunas que no tienen tornillo y simplemente se suelta. En caso de que su máquina usted vaya a soltar esto y esté muy duro, pues no vaya a forzar este mecanismo, sino simplemente tendrá que soltar el prisionero que lo sostiene. Entonces, vamos a graduar esto y usted va a ver cómo debe quedar. Ya hicimos nuestro cambio de cámara. Vamos a ver cómo están. Recuerden que vamos a mover los dientes de la máquina hasta que se peguen en esa posición más alta, es decir, por ahí. Y medimos cuánto es de la aguja de la planchuela. Están casi sobre un milímetro. Entonces, miren lo que va a pasar cuando movemos el tornillo que les mencioné hace un rato. Se bajaron y se subieron. Entonces, vamos a dejarlos. Están muy, muy altos. Como por ahí. Vamos a dejar tal vez un poquito más salidos. 0.8 milímetros. En ese momento ya no movemos el tornillo de graduación, sino simplemente ajustamos el tornillo que está por encima. El que les mostraba que tenemos acceso directo por la tapa. Revisamos el ciclo de la máquina para que los dientes se hayan quedado como tienen que quedar. Y la altura de dientes fue muy fácil graduarla. Ahora, ya aprovechando que la máquina está desarmada, voy a mostrarles cómo se ve por encima este equipo para enseñarles algunas cosas que vamos a ver más adelante. Bueno, miren lo que encontramos acá entonces. El tornillo que soltamos y el que hemos ajustado al final de la graduación fue este. Este es el tornillo que sostiene esta pieza que es excéntrica y que gradúa a altura de dientes. Aquí viene el mecanismo de los dientes. Acá viene excéntrico de largo de puntada, mecanismo de largo de puntada, mecanismo de esquive o excéntrico de esquive y excéntrico de movimiento izquierda-derecha. Estos dos se combinan acá, transmiten el movimiento de esta biela y acá se conectan al eje que llega a los loopers y le dan el movimiento. Más adelante vamos a aprender a gradador este y este excéntrico para que el looper dé el movimiento que tienen que dar. ¿Listo? Este es el mecanismo que sigue para nuestro siguiente ejercicio. Ahora lo que nos queda hacer es poner la tapa, sus 16 tornillos y poner otra vez el pie prensatelas y la máquina estará lista para hacer prueba de costura. Pero imaginémonos que usted no requiere ver esto, que no le interesa tanto ver qué hay por dentro sino simplemente resolver el problema que tiene. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que soltar este tornillo que hay un acceso directo y soltar o dar graduación a el excéntrico que vimos hace un rato. Miren, soltamos este tornillo y bueno, tendrá que quitar el pie y tiene acceso por acá y acá ya gradúa y cuando consigue el punto correcto vuelve a ajustar. Lo que le digo, esto es, si usted lo requiere de afán, si usted quiere conocer el mecanismo pues quita la tapa, revisa y todo, lo hace muy bien y hace la graduación desde ese tornillo. si no, simplemente quita la tapa y repita el procedimiento así como lo hicimos en este video. Lo único que sí es obligatorio quitar es el pie prensatelas para que pueda apreciar realmente cómo es la altura de los dientes. Ya como lo vieron, así está la graduación es muy, muy sencillo. Simplemente necesitamos saber cómo se hace, ajustar los tornillos, tener la medida clara y la máquina muy fácilmente queda graduada como nos dice el fabricante que se debe graduar. Entonces, realiza este ejercicio con tiempo, sin prisa para que lo pueda hacer después mucho más fácil cuando lo necesite en producción. Muchas gracias por vernos. Espero les haya gustado el video. Espero hayan aprendido a la graduación. Muchas gracias a los que me están dando consejos de dónde conseguir el reloj. Gracias. Los que me preguntan no era réplica, pero pues falló. El reloj falló. Estaré haciendo, como vieron el miércoles, estuvimos subiendo un video de unas llaves güera. Después hago la prueba contra unas protes y otras llaves chesco que tengo y les digo cuál se comporta mejor. Si vale la pena que prueban unas güeras largas y diferentes o si está bien, quedan con las llaves que tenemos. Entonces, debe estar muy pendiente. Si no tienen ni idea de qué estamos hablando, entonces revise el canal y lo invito a que revisen nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Profesoscon y en Instagram como Profesoscon. También, ahí estamos subiendo casi todo el tiempo actividad de otras cosas, fuera de las cosas tan técnicas. Estamos viendo algo más del día a día. Si no se ha suscrito, por acá abajo encuentro un banner color rojo, se le da click y quedará suscrito al mejor canal de mantenimiento de máquinas en español. Y no se olviden de nuestro like si realmente el video me gustó. Entonces, nos vemos en una siguiente oportunidad. Muchas gracias por vernos. Chao.